Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Anda y busca otros amores Para olvidarte Anda y busca otros amores Para olvidarte Si no me quieres Si no me quieres A la cundeña Si no me quieres Si no me quieres A la cundeña Yo también tengo que por mi llore Y callante ella Yo también tengo que por mi llore Y callante ella Vamos a bailar Y como están los guapos Con mucho cariño Para calceta Para amor Para esa guía Con niña pastillo De parte de Gerardo Llegó ¡Gol! 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 Esto es así Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Música 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 Al menos tu recuerdo, me consoló mi amor, al menos tu recuerdo, alivia mi sufrir. ¡Como! Tu sola estás sabiendo la vida que voy pasando, te ruego que a nadie cuente las pobrezas de mi casita. Tu sola estás sabiendo la vida que voy pasando, te ruego que a nadie cuente las pobrezas de mi casita. Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. Solo yo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira, quererte es imposible, más vale que tu me olvides. Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira, quererte es imposible, más vale que tu me olvides. Chica, chica, chica de mi vida, chica, chica de mi vida, dueña de mi pobre corazón. Yo, 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 yo voy a sufrir si tu no estás. Yo, 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 yo voy a llorar si tu te vas. Yo, 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 yo voy a sufrir si tu no estás. Yo, 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 yo voy a llorar si tu te vas. Cinco años en el colegio mi amor, no te vayas, aguanta ni un añito más. Algo yo llevo grabado, algo yo llevo grabado, dentro de mi pobre corazón, dentro de mi pobre corazón. Yo, 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 yo voy a sufrir si tu no estás. Yo, 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 yo voy a llorar si tu te vas. Yo, 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 yo voy a sufrir si tu no estás. Yo, 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 yo voy a llorar si tu te vas. Me puse este ternito, pa' traer tu mirada, y mis botas de cuero, para andar derechito. Pero cuando te tuve, y no había ese complejo, me acholé y no pude expresar mi cariño. ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo. Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren. ¿O será que soy feo? No estoy muy mal vestido. Porque soy pobre, porque soy feo. Porque soy pobre, porque soy feo. Cálmate, cálmate, corazón dolido. Cálmate, cálmate, corazón dolido. Y esperanza en el baile, fue que tu me aceptaras. Esperando el momento, que tanto había soñado. No podía creerlo, que sea yo el rechazado. De tus labios vertieron, ese no negativo. ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo. Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren. ¿O será que soy feo? No estoy muy mal vestido. Porque soy pobre, porque soy feo. Porque soy pobre, porque soy feo. Cálmate, cálmate, corazón dolido. Mi esperanza en el baile, fue que tu me aceptaras. Esperando el momento, que tanto había soñado. No podía creerlo, que sea yo el rechazado. De tus labios vertieron, ese no negativo. ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo. Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren. ¿O será que soy feo? ¿O estoy muy mal vestido? No. 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 Gracias por ver el video.